Le damos la más cordial bienvenida a nuestro séptimo ponente, él es Eli Herrera, quien es licenciado en informática, magíster en sistemas de información, gestión y tecnología y actualmente es doctorando en innovación en tecnología educativa. Él es docente de la Universidad Autónoma de Gerardo. Él es de México y nos acompaña el día de hoy con el tema habilidades tecnológicas del cálculo diferencial en el bachillerato. Bienvenido apreciado Eli, gracias por tu valioso aporte en nuestro séptimo cita. Bienvenido. Hola doctora Ruth, como siempre para mí es un placer estar en este magnífico evento, siempre compartirles estos avances que tenemos sobre un tema que a mí en lo personal me apasiona demasiado como lo es el cálculo y todas sus implicaciones y bueno siempre compartir con tanto público y estar tan emocionado de estar aquí es un complemento adicional. Con ello voy a dar comienzo, con esta emoción voy a dar comienzo con mi ponencia. Muchísimas gracias. Gracias Eli. Bueno, esta es la segunda oportunidad de Eli de compartir sus conocimientos en nuestro CITAD y le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Gracias doctora Ruth, es un placer estar nuevamente en este majestuoso evento. Para mí es un placer siempre acompañar, compartirles todos los logros y los alcances que hemos obtenido a lo largo de todo este proceso de investigación. El año pasado ya detallamos un poco. Este año vengo a presentarles mi ponencia que lleva por nombre habilidades tecnológicas del cálculo diferencial en el bachillerato, un servidor Eli Herrera López y vamos a dar comienzo e inicio a este a este proceso que ya lleva un poco iniciado, pero con gusto vamos a compartirles nuevamente cómo vamos avanzando. Yo soy maestro en matemática educativa, actualmente doctorante de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mis redes sociales son Eli Herrera, ahí en Facebook me pueden contactar cualquier situación, pregunta, de igual manera en los canales del Congreso. Voy a estar muy pendiente de sus preguntas para darles respuesta cabal. Vamos a introducirlos un poco a esta concepción que ya previamente se ha desarrollado, pero que con gusto vamos a volver a abordarles para platicarles sobre lo que estamos trabajando. El cálculo diferencial en México se imparte desde la educación media superior en el bachillerato. Es una de las asignaturas que más dificultades presenta en los estudiantes. Es un conjunto de problemáticas que ya en previas ocasiones se han analizado, pero que ahorita vamos a profundizar un poco más en ellas. Como les mencionaba yo, es muy difícil aprender. Para los jóvenes tienen un alto índice de reprobación y dentro de las concepciones que se han analizado e investigado se encuentra un poco uso de las estudiantes. Por ello nos dimos a la tarea de, en esta ocasión, buscar esos elementos cualitativos, no solamente centrarnos en los aspectos procedimentales, sino analizar qué es lo que está pasando con los chicos, qué consideran, qué piensan, y no analizar nada más los procedimientos, las fórmulas, los desarrollos. Eso lo dejamos por este momento de lado y nos fuimos a esta parte que es muy importante, que nos dé mucha información y que a continuación se las vamos a presentar. En cuanto a lo que se realizó, en el marco metodológico tenemos que el método fue un mixto, un universo de 60 participantes aplicaron cuestionarios y entrevistas y checamos cuatro categorías de opiniones. Esto es bien importante porque lo vamos a ir detallando de poco en poco para que ustedes se vayan familiarizando con todo lo que se trabajó. En cuanto a los resultados, vamos a ver un panorama general primero, ya después les vamos a ir explicando de poco en poco todo lo que se tuvo. Los resultados obtenidos demuestran que los jóvenes están muy conscientes de la importancia de la tecnología dentro de las clases y no solamente dentro de todas las clases. Yo creo que la situación actual que tenemos nos ha conllevado a valorar y a repensar todos los cursos, asignaturas que se impartían de cierta manera a través ahora de nuevos ojos, nuevas herramientas comunicativas y tecnológicas para impartirlas de una mejor manera. Y esto pues se ve trasladado en los resultados que tenemos con las clases de cálculo diferencial. Vamos a analizar qué es lo que sucede en los pasos posteriores. Primera categoría, contexto. El contexto de los estudiantes consiste en conocer la edad que tienen, el sexo, el aspecto económico y social en el que se encuentran. Hay ocasiones en las que se supone que todos tendrían acceso a las herramientas tecnológicas, pero la realidad es que hay ciertos hogares donde todavía aquí en México hay muchas diferencias económicas. Entonces quisimos analizar y saber qué era lo que estaba pasando en los hogares, en específico con los dispositivos electrónicos. Él les preguntó cuál de las siguientes herramientas o dispositivos que están a su alcance son de los que más utilizan para realizar las actividades que actualmente, dadas las circunstancias que estamos padeciendo, están realizando dentro de su actividad escolar. Sorprendentemente, pensarían muchos que lo que más se utilizaría o manejaría serían las laptop o las computadoras de escritorio, porque al final de cuentas la mayoría de las actividades se elaboran en estos medios por comodidad, pero hay que recordar que los chicos no son de la misma generación de nosotros. Ellos son nativos digitales y ellos tienen una concepción más interactiva y más táctil. Entonces, ¿qué es lo que más ahondó en esto? La telefonía móvil. Sus smartphones son algo de constante uso, yo diría que de uso cotidiano para los chicos, no hay momento en el que no se separen de su celular. Y esto se ve reflejado en esto. 34 estudiantes utilizaron la telefonía móvil, 18 la computadora de escritorio y en menor medida, tanto la tableta como la laptop. No es que la tableta sea algo muy ajeno, lo que pasa es que al menos en México, yo creo que se comparte el escenario, las tabletas son más onerosas que lo que sería un smartphone. En la segunda dimensión, tenemos el uso de las TIC, y de las TIC hablando nada más en el campo de matemáticas. Cuando nosotros queremos ver y analizar cómo es que los chicos han manejado el uso de las tecnologías en las diferentes clases que se imparten en el bachillerato de matemáticas, preguntamos dos aspectos. En la primera, al entregar tus actividades de matemáticas, ¿cuál de los siguientes has utilizado para realizarlas? Y esto es muy común, al menos en México, que los jóvenes en matemáticas hacen los ejercicios de manera escrita, en su libreta, en su hoja, le toman una fotografía y eso es lo que terminan mandando. Y esto se ve reflejado, 37 dicen que optan por esta opción, y los del PDF, que son los que siguen, no son ajenos al proceso. Muchos chicos tienen un poco más de dominio de los celulares, y utilizan la herramienta que viene para convertir sus fotografías a un archivo PDF de manera instantánea, y con ello pueden entregar en otro formato sus actividades. De igual manera, algunos jóvenes utilizaron Canva o PowerPoint o Plessy para brindar un poco más de interacción, de dinamismo, pero se realizó en menor medida. Aquí este es un punto a destacar, los chicos, dadas las circunstancias, y al entrevistarlos se conjunta con lo que tenemos, el docente les pide hacerles el ejercicio, y ellos, en libreta, toman foto o PDF y lo mandan. Segundo aspecto, en clase de matemáticas, tu docente te ha solicitado utilizar algún software matemático, y aquí hay unos que son muy especializados. Tenemos el GeoGebra, tenemos Derive, Gramática, el Photomat, hay una infinidad de software que se descargan, o hay algunos que están alojados, como Wolfram Alpha, que están en una página web, y funcionan de maravilla para los jóvenes, pero lamentablemente cuando nosotros le preguntamos a los chicos si lo están utilizando, ellos mencionan que sí, nada más en cuatro ocasiones, y en un no rotundo de 56. Quiere decir que el docente no se enfoca en analizar este tipo de herramientas, sino que, más adelante vamos a profundizar en ello, prefieren utilizar las clases por Zoom de manera única. Vamos a ahondar un poco más en ello más adelante. Cuando se les pregunta sobre la tercera dimensión, que sería el TIC, o las TIC en el aula, lo que se quería analizar era, bueno, dejando de lado la matemática, conocer cómo están las demás asignaturas o los demás campos disciplinares. ¿Cuál es el dominio de aplicación o software que utilizas para realizar tus actividades? Y aquí los chicos se sinceran y dicen que es básico, es entre bueno y suficiente. Cuando se les entrevista, ellos concuerdan en ello y mencionan, sin decirlo a más, que realizan las cosas de manera básica para cumplir con la tarea o la asignación que se les encomendó y que no profundizan más en el uso de este tipo de tecnologías. Ya sea porque el docente no pide más, o ya sea porque ellos en algún momento no se sienten tan animados de continuar con ello. De la segunda, del segundo aspecto de las siguientes aplicaciones, ¿cuál es la que más se utiliza para realizar las actividades escolares? Tenemos que algo muy normal es utilizar el Word. El Word es una herramienta muy común. La paquetería Office resulta algo muy normal en México, ya que es un elemento que se enseña en los cursos de informática, y los chicos lo reflejan en esa manera. No discrepa tanto lo del PDF, quizás algunos se fueron entre PDF y Word, debido a que hay que recordar que un Word, cuando tú terminas, lo puedes convertir en PDF. Esto puede significar o decirse muy fácil, creería uno que no debería de mencionarse, pero la realidad es que muchos de los jóvenes no conocen este proceso, o incluso adultos. Hay maestros que no saben que al terminar un documento en Word, lo pueden convertir fácilmente desde el mismo programa en un PDF, y tener duplicado el archivo. Pero esto se vuelve a confirmar aquí, se muestra esta unión entre software, y de igual manera Canva ha venido a revolucionar un poco con el uso de elementos gráficos, que dan un poco más de apoyo visual dentro de los contenidos que se están realizando. En la cuarta dimensión tenemos el TIC en cálculo diferencial, ya dejamos de lado el TIC en matemática, dejamos de lado el TIC en otras asignaturas, y nos centramos en lo que nos interesa, que es el impacto de los chicos dentro del uso de esas tecnologías en su curso. Y aquí es algo bien importante, al cuestionarle a los jóvenes y al preguntarles, no hubo un comentario negativo acerca del uso de las TIC. Ellos están bien conscientes que incorporarlas, que manejarlas, que usarlas, los ayuda a tener un mejor desempeño, que fue la respuesta más común, una mejor comprensión, que les ayuda a tener, por obvias razones, mejores resultados en algún punto, una mayor interactividad, y clases más dinámicas. Y esto es algo muy común. Los jóvenes requieren, en algún punto, ya sea porque sean nativos digitales, o ya hayan crecido así, o dadas las circunstancias actuales, requieren de mayor interacción. No se sienten a gusto con estas clases normales de matemáticas, donde el docente utiliza un pizarrón, a modo hecho atrás, o una pizarra, y explica de manera larga, profunda, cada uno de los contenidos, como si los estuviera impartiendo de manera presencial. Realmente esto no es un uso de tecnología. Esto es nada más trasladar, de un entorno a otro, la misma clase que estás teniendo, de una modalidad hacia la otra. Y aquí los chicos sí lo están mencionando y reflejando. Con esto vamos a llevar esto hacia la discusión, hacia esos puntos importantes. Hay realmente una negativa de parte de los docentes, y esto se encontró en esta investigación, por usar la STIC, lo cual concuerda con lo que menciona Martínez, y demás en el 2016. Realmente los docentes se sienten más cómodos, dando la clase de una manera plenaria, o de una manera única, diálogo, ellos con sus estudiantes, y no prefieren el uso de interactividad, ya sea porque requieren mayor tiempo, o porque no quieran perder cierta comodidad, al momento de impartir sus clases. Hay una preferencia por el manejo procedimental, y esto concuerda con otras investigaciones, como la de Alfaro y Fonseca. Los maestros prefieren que los estudiantes estén realizando los procedimientos, en papel y lápiz, que los hagan, de verdad, cada uno de los pasos que ellos están proponiendo, y que posteriormente, pues ya sea por fotografía, o por un PDF escaneado, logren compartir sus tareas en estos medios. Hay una discrepancia con Escudero, donde él menciona que los docentes sí entienden las ventajas de las TIC. Si bien el docente, dada la circunstancia, tiene una mejor visión y apertura sobre el uso de las tecnologías, la realidad es que sigue teniendo ahí puntos sin atar y sin encontrarse, donde no llegan a culminar de mejor manera, la incorporación y la inclusión dentro de estas herramientas tecnológicas, en sus clases de cálculo diferencial y de matemáticas, lo cual se refleja en ciertos momentos con los estudiantes, donde mencionan que el docente no utiliza ni maneja software matemático. Un dato muy interesante conocer que, si los jóvenes utilizaban software matemático, el docente les mencionaba que no era adecuado, ya que él prefería ver el procedimiento a papel y lápiz, en lugar de utilizar ese tipo de herramientas. De igual manera, se retoma la noción de Sabogal, quien dice que hay que retomar todas las ventajas que conlleva el uso de este tipo de tecnologías, realmente potenciar lo que estamos llevando a cabo, a un nuevo nivel donde la interacción y el aprendizaje se encuentre centrado en el estudiante, y no necesariamente el docente sea el estelar de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto es algo que hay que revalorar y replantear en los próximos cursos de cálculo diferencial, cuando se restablezca la normalidad de nuestra sociedad. ¿Qué podemos concluir con esta investigación? El estudio considera que la opinión neta de los estudiantes no solamente centrarse en el aspecto de estuvo bien, el ejercicio estuvo mal, hizo este procedimiento bien, hizo este procedimiento mal. Muchas de las ocasiones se centra uno nada más en conocer si el joven llega a un punto, o a una meta esperada, o no llega con nuestros aprendizajes. Y el aprendizaje va más allá, va a un punto en el que queremos saber qué es lo que están aprendiendo los chicos, qué es lo que se queda, con qué concepciones, valores y actitudes se apropian dentro de los contenidos. Y aquí el uso de las tecnologías juega un papel determinante, y ello se ve reflejado en los resultados. Los jóvenes consideran que es muy importante incluir las TIC dentro de los cursos de cálculo, ya sea para mejor desempeño, para mejor comprensión, para mejorar las clases de manera interactiva y dinámica. Esto conlleva a una mayor apertura y a una área de oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y todo continúa a su curso. Con gusto continuaré platicando con ustedes cada una de estas etapas y estas propuestas que se estarán llevando a cabo para mejorar estos procesos dentro del curso de cálculo de diferencia. Muchas gracias. Quedo pendiente para sus preguntas en los espacios del ZIPTAC. Y cualquier duda o comentario me pueden contactar a través de mi mail, o de igual manera seguiré pendiente de cada uno de sus cuestionamientos. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, apreciado Eli, por este valioso aporte el día de hoy. Eli, quisiera comentarte aquí leyendo en el chat y con mi equipo acá. Nos reímos un poco sobre aquellos procesos que hemos vivido, ¿no? Bueno, tanto yo como mi esposo somos ingenieros. Recuerdo que he estudiado, tengo dos ingenierías, les comento a las personas, y recuerdo todavía que utilizaba para estudiar el leito. 1.350 páginas, las recuerdo como si fueran hoy. Hice todo el ejercicio, era practicar y practicar. Agradezco muchísimo a los profesores que me ayudaron. Sobre todo, recuerdo a José Luis, muy querido. De verdad que le agradezco mucho a él. Y gracias a él he pasado de ese leitor a usar calculadora. Luego, ahora en el momento actual, volví a estudiar el cálculo por mi hija que está estudiando ingeniería también. Y ahora, ahora lo más fácil es lo software, ¿no? Es increíble cómo las líneas de tiempo en la parte del cálculo ha avanzado, ¿cierto, Eli? Por ello, te voy a realizar la primera pregunta, la cual nos causó mucha emoción. Por eso te explico eso, ¿ok? La primera interrogante, Eli. La realiza Diana Elizabeth Pérez. Ella es de México. Eli, ¿cuál cree que sean los orígenes de tanto problema en el cálculo diferencial? Bueno, yo creo que dentro de la pregunta está una parte de la respuesta, pues tanto problema. Yo creo que antes la enseñanza del cálculo se basaba en un proceso continuo de muchos ejercicios. A todos nos tocó. Como bien dice la doctora Leito, a mí me tocó. Trabajar con el SIL de cálculo, que es algo que se utiliza aquí en donde yo estoy. Y bueno, muchísimos ejercicios, pero llegaba yo a la universidad y cuando aplicábamos en la ingeniería cosas para ver la variación de los sensores respecto al tiempo, decías, bueno, ¿y qué puedo utilizar para eso? Y pues resulta que era la derivada y habías hecho muchísimas. Creo que mucho de lo que ahora sucede es que los chicos hacen muchísimos ejercicios. Creo uno que la enseñanza de hace 30 años va a servir ahorita y actualmente tenemos un montón de tecnologías a nuestro alcance. Software de matemáticas, graficadores, que pueden no solamente brindarnos una mejor estrategia de enseñanza, sino a los chicos tener una mejor apropiación de lo que están haciendo y trasladarlo porque lo que queremos hacer es tener profesionistas de calidad en cada uno de nuestros países de aquí de Latinoamérica. Gracias, Eli. Eli, tenemos una segunda interrogante. La realiza el ingeniero Juan Carlos Morales desde Venezuela. Eli, en las TIP, ¿hay un software o existe un software de cálculo diferencial? ¿Cómo se usaría dicho software en el bachillerato? Bueno, como tal, hay mucho software de cálculo diferencial. Creo que una de las ventajas de la situación sanitaria es que pudimos comprender un poco más de todos los alcances que tenemos, conocer qué herramientas podemos implementar en el aula y reinventarnos como docentes. El día de hoy yo le puedo decir al colega que puede utilizar el software dentro de sus clases como una manera de comprobación. Una vez que los chicos hagan el procedimiento adecuado, podemos generar una representación adicional. De esta manera el joven no solamente hace ejercicios por hacer, sino que los hace, los valida en software y puede utilizar no solamente el de matemáticas, sino el de gráficas para que compruebe de doble manera que sus resultados son correctos. Y ya estamos preparando ingenieros bien, bien preparados para cuando sean futuros profesionistas, entreguen un proyecto de calidad, porque al final entregar tus investigaciones con unas buenas gráficas, unas buenas tablas, unos buenos procesos, siempre hablan bien de ti. Gracias, Eli. Eli, te voy a tomar un poco más de tiempo con la siguiente interrogante. La realiza Susi González, desde México. ¿Considera que la difusión e implementación de las TID y los software van a variar en su aplicación actualmente en línea cuando se tenga clases presenciales? Es una buena pregunta. Depende mucho del docente. Yo quiero pensar, estoy muy esperanzado en ello. Cuando regresemos muchos de los que actualmente estamos trabajando en línea a esos entornos presenciales, vamos a retomar todo eso que nos sirvió, trasladarlo, porque al final no podemos seguir viviendo en una era propiamente de analítica. Tenemos que trasladarnos a lo que actualmente tenemos. Son chicos muy interactivos los que están en el aula, no son los que hace 30, 40 años teníamos. Ahora ya requieren de un mayor grado de dinamismo y ahí podemos aprovechar toda esta tecnología que tenemos en el aula para incorporarla en el entorno presencial y llevar a cabo una mejor sesión de cálculo en específico y, ¿por qué no?, de otras asignaturas inherentes a la matemática escolar que yo sé que hay muchísimo por ahí por investigar. Eli, quisiera leerte una reflexión que comparte una de tus estudiantes. Edith Bonilla López, excelente maestro Eli. Te ha notado el avance desde su primer ponencia anteriormente. Muchísimos éxitos. Pues, Eli, yo también te felicito porque hemos trabajado desde el año pasado y me siento feliz, me siento honrada, me siento orgullosa de que estos conocimientos que comenzaron el año pasado ya tienen fruto, ya los estudiantes te lo expresan, lo expresan en las redes sociales y sobre todo en los artículos que ha publicado con nosotros. Así que, muchísimas felicitaciones, no desmayes, sigues compartiendo los conocimientos que realmente son muy valiosos, Eli. Así que, felicitaciones. Gracias, doctora. Como siempre, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Bueno, Eli, por cuestiones de tiempo, te comparto la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que preguntaron, a los que llevan este seguimiento. Realmente muy contento con todos estos avances y sobre todo más contento de compartirlos en este foro magnífico donde la calidad se visualiza. Los ponentes traemos nuestras mejores investigaciones para compartirlas y muy, muy esperanzado que el siguiente SIPTAC estemos aquí presentes dándoles un nuevo avance de todo este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, ya serán resultados tangibles. Dios mediante, para el próximo CITAT, Eli. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.